¿Qué onda gente? Bienvenidos a este primer video del canal Bienvenidos a un nuevo video de maquinitas Hoy estamos aquí en un local de maquinitas Llegamos con 500 pesos Vamos a intentar ganarnos algo de dinero aquí Vamos a ver como nos va Estamos en una maquinita que la verdad no conozco Yo solo conozco la clásica La que solo es de flutitas y ya Pero esta tiene unos numeritos aquí Que se que te dan premios Cuando salen ciertos números Pero la verdad no tengo ni idea Vamos a ver como nos va Vamos a inventarnos una jugada Al bar siempre le vamos a ir 9 Vamos a darle con 5 pesos a cada uno menos al bar Al bar 9 como siempre Así vamos a intentar Casi de 50 pesos la jugada Vamos a intentar Mira, uy, casi empezamos bien 50 y 50 Estamos a mano maquinita Vamos a dar un tiro Vamos a ir Vamos, 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 vamos El problema es que nos da puros fajitos ahorita Pero vamos a intentar sacarle lo máximo posible Ay, 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 ay Casi me infarto Madre mía Como nos salga el bar nos llevamos un buen premio Vamos a ver, vamos a ver Lo que no sé Por ejemplo Este que significa Y los números que significan La verdad no tengo ni idea Lo único que sé es que Mira, ahí nos salió un 7 Y está haciendo ruidos Espero que esos ruidos signifiquen Algo bueno 98 pesos más Bueno, todavía seguimos perdiendo Pero no importa Venimos aquí Con la ilusión De ganar Y lo que queremos Lo conseguimos Así que vamos Por más Espero que mi mamá No se haya dado cuenta De que le agarré 500 pesitos Para venirme a jugar Ay, 30 pesos No, no, no Bueno, solo hemos perdido 100 pesitos No pasa nada Que ahorita lo vamos a recuperar ¿Eso qué significa? Es que ¿Cuándo te da eso? Bueno Si alguien Si alguien está viendo mi video Y sabe cómo funciona Esta maquinita Por favor Déjenmelo en los comentarios Déjenme sus jugadas Que las estaremos haciendo Y vamos a darle Las estrellas Ese es un buen premio 100 pesos Aunque seguimos en 400 Pero no pasa nada De ahí nos bajaremos De ahí nos bajaremos Vamos, vamos Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Por favor Maquinita Por favor Guerreros mágicos Se llama Ahí está otra vez No sé qué significa Pero Bueno 50 pesos ¿Qué está pasando? Se está cayendo En el local Ay, casi nos daban Otra vez 100 pesos A ver A ver Todavía sigo sin entender Pero ya van dos veces Que nos sale eso Y se prende Se pone loquita De la máquina ¡Siete! Esos son 100 pesitos Vamos Vamos, vamos Ahí recuperamos otra vez 10 pesos Esos no son buenos A ver Ustedes vayan dejando En los comentarios Si creen que vamos a tener Más de 500 O menos de 500 Al final Vayan dejando Sus apuestas Aquí yo vine a apostar Y ustedes también Hagan sus apuestas A ver ¿Qué son esos ruidos? 50 pesos Bueno Casi nos... No Ya vamos por 300 pesos Ya vamos por 300 pesos Otra vez esa A ver, a ver, a ver No puede ser 200 pesos Ya nos bajó 300 ¿Los siete? Uf A ver Ahí Una luz nos dio Ahí está 110 pesos Recuperamos un poquito Estamos en 300 Otra vez Escuchó a Bing Se escuchó que dijo Bingo Así que creo que pronto Nos va a dar un gran premio Tengan fe Tengan fe A ver si no se me acaba La grabación 100 pesos por esta Muy buenos 350 tenemos Pero nos cuesta 50 la jugada Vamos a ver ¡Ay! 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 Casi caí ahí Y ese es lo que sé Que signifique Pero Se ve en un cofre Del tesoro Y eso es bueno Vamos a ver Vamos a ver Tenemos que sacarle Mucho No Esta maquinita No nos está queriendo Si sigues así Me voy a ir a otra 100 pesos Vamos Quiere que nos quedemos Quiere que nos quedemos 150 Muy bien Yo también te quiero mucho Hasta te daría un beso Pero la gente No puede saber Quien soy Me va a ver Ya que deje de grabar Vamos ¡Ay! Ya que deje de grabar Te doy un besito Si es que me das Más de lo que te metí Si no No 25 pesos Otra vez Estamos en 300 Vamos Vamos A ver Tenemos que sacarle algo Maquinita No me puedes ganar 280 pesos 280 pesos Vamos Ay no Creo que aquellos que hicieron Su apuesta de que voy a perder Van a ganar ¿Qué van a ganar? Pues A ver Olvídense de que van a ganar ¿Eso qué significa? El 98 pesos Me sirven Pero no me sirven A ver Creo que ya tenemos 400 pesos otra vez Vamos Vamos para arriba Nos estamos recuperando Vamos a ver Tenemos que sacarle Tenemos que sacarle Ahorita les dije Que iban a ganar Los que me dijeron Que yo iba a perder Pero no Van a perder ustedes Ahí están otros Ay casi me sale A ver ¿Qué significa esa luz? ¿Para qué me haces Que me emociones Si solo me vas a dar 20 pesos? En teoría Nos quedan 5 juegos Si sigues así Maquinita No Ya no me vas quedando 200 pesos Ni modo Vamos a luchar Hasta el final Uy ¿Me vas a ganar En serio? No lo puedo creer Primer video Y Lo vamos a perder Todo Ya nada menos Quedan 90 pesos No lo puedo creer A ver Si nos da Si nos da Un buen premio No No puede ser No A ver No sé si seguir Con la misma jugada O cambiarla Disculpenme si me acabó La grabación No sé por qué Le di otro juego Y nos dio 25 pesos Pero no lo que yo quiero Espero que este último juego Nos dé algo muy bueno Muy potente Muy poderoso Vamos a ver Vamos a ver Último Última tirada Dios los escucha Para que nos salga Un gran premio 50 pesos Más Ay casi No sale el bar Con honor Hasta el final Hasta que se nos acaben Esos 500 pesos Mi mamá me va a poner Una chinga Pero Ay diosito Me arrepiento De todo corazón De haberme echado 500 pesos aquí No Ya lo perdimos todo Ni modo Así es esto Nuestro último tiro Ahora sí Mira Ay Pensé que no salía Ni modo En esta ocasión Nos tocó perder Pero vamos a volver Va a haber Una revancha Y bueno Hasta aquí ha llegado Este video Si les gustó el video Si les gustó Que hayamos venido A esta maquinita Si les gustó Nuestra manera de apostar Suscríbanse Denle like al video Dejen sus comentarios Dejen sus jugadas Déjenme sus Sus hacks Para poder ganarle A esta máquina Para poder volver Y sacarle Nuestro Nuestros 500 pesos Y bueno Nos vemos en un próximo video Bye Y ya